Adentro, arrancan las competidoras, la partida un poco mala para Oblius Wish, la número 13 tiene problemas y se queda en el último lugar, salta rápidamente por el centro, la Ligua Dixie Princess a tomar el primer lugar, ataca por la parte de sentada de la cancha Jaco por la baranda Bahama Keating, junto a ello viene apareciendo también Tropicality, luego mejora por la parte externa, la número 13 Oblius Wish que partió mal, se abrió en la curva y la apuran ahora, luego aparece Josasi, más atrás viene apareciendo por el centro la Ligua Trilby, junto a ella viene apareciendo Vali Day, más atrás aparece la número 7 Restro Street dejando los últimos lugares a la Ligua Sweet Estory junto a Villarnina, mientras que Spice y Nelly se quedó última, 23-1 el parcial para los primeros 400 metros, Dixie Princess está adelante, saca ventaja de 6 cuerpos, solo el 4 la Ligua Tropicality que está en el segundo, en el tercero Bahama Keating, en el cuarto Oblius Wish, en el quinto viene apareciendo la Tordilla Josasi, luego mejora por dentro Trilby junto a la número 12 Jaco, más atrás aparece el 8 Vali Day, luego intenta meterse por el centro de la pista Retro Street junto a la número 10 Sweet Estory, en los últimos lugares Villarnina junto a Spice y Nelly, 46-1 para la media milla, Dixie Princess en punta, Oblius Wish trata de meterse en la pelea, mientras que Trilby no encuentra pase, mejora Jaco por la parte externa y otra que mejora bastante es Spice y Nelly, por la parte exterior de la cancha, están alcanzando a Dixie Princess, Jaco por la parte externa, pasa al segundo, desde el fondo mejora Spice y Nelly, mientras que Trilby ya tiene tropiezos, Jaramillo dominando ahora Jaco la competencia, insiste Spice y Nelly por la parte central de la cancha, Spice y Nelly contra Jaco que se defiende, domina la Tordilla Jaco, Spice y Nelly está al pescuezo, se defiende Jaco, la de Antonio Sano, insiste Spice y Nelly, pero tarde, ganó Jaco una gran carrera, segundo para Spice y Nelly, tercero Blue Wish, cuarto para Sweet Estory. Gracias por ver el video.